Música Nuevamente en CB24 Costa Rica decide dando a conocer un poco quienes son los que participan en las elecciones de febrero próximo candidatos a la presidencia de la república en partidos nacionales, 13 partidos inscritos y también los candidatos por los partidos provinciales que ya prácticamente pasan de 20 en su totalidad con nosotros un gran gusto estar en el día de hoy con don Mario Redondo muchas gracias don Mario por estar aquí en CB24 don Mario quien es el fundador del partido alianza demócrata cristiana que nace como un partido provincial en la provincia de Cartago pero en un espacio muy corto de tiempo en estos cuatro años don Mario logra convertir el partido en un partido nacional y sale ahora como candidato presidencial por todo el país y con representantes en nuestras siete provincias tal vez don Mario de una forma muy corta porque la entrevista es casi que una cápsula para que usted pueda explicar un poco que es la alianza demócrata cristiana por qué pasa de ser un partido de Cartago a un partido nacional qué perspectiva ve a esta Costa Rica con graves problemas institucionales no hay comunicación entre el poder ejecutivo y la asamblea legislativa esa crisis en el poder judicial en fin un retrato de Costa Rica claro bueno muchísimas gracias por la oportunidad déjenme decirles que yo soy abogado 54 años nací en Cartago bueno cumplió 55 ahora el 26 de octubre en realidad nosotros creamos este partido como una reacción de indignación y de respuesta ante el hastío por la política tradicional en este país una política que se olvidó de la gente que se convirtió en partidos de argollas pensando en servirse y no en servir al pueblo yo he sido un dirigente comunal toda mi vida he estado en patronatos escolares asociaciones, grupos de seguridad comunitaria etcétera y en ese propósito de ayudar a la gente de ayudar a las comunidades hemos visto la política como un instrumento para servir este país que tiene hoy en día graves retos en seguridad con un abordaje del narcotráfico muy peligroso un desastre en materia de infraestructura una bomba a punto de estallar como es el problema fiscal pero particularmente con un enorme deterioro de valores y de principios y un avance preocupante en materia de corrupción creo que requiere de los costarricenses de buena fe una reacción uno puede indignarse yo estoy indignado pero la indignación y la molestia tiene que encauzarse positivamente nada hacemos diciendo estamos muy molestos por lo que pasa en este país y no vamos a votar estamos muy molestos y vamos a manifestar nuestra molestia de una forma negativa no hay que aprovechar esa molestia esa indignación contra las cosas que no se han hecho bien para tratar de proponer algo positivo El costarricense es por naturaleza una persona buena es una persona solidaria y lo hemos visto en las diferentes situaciones que el país ha pasado por otros tipos de crisis como huracanes, tormentas, problemas en volcanes o graves accidentes pero por otro lado es mi sentir que el costarricense ve al político de una forma muy negativa entonces hay ahí de alguna forma una satanización a lo que es el político hay otro sector que sataniza al empleado público entonces ser empleado público es ser un vagabundo es ser una persona que no trabaja que vive a cuesta de los impuestos del costarricense y un otro sector que sataniza la empresa privada entonces ser un empresario de cualquier tamaño y cuando ve un empresario que va ganando dinero dice bueno él está metido en algún negocio raro ¿cómo romper toda esa visión que es una visión de valores? Sí, yo creo y fundamentalmente nuestro partido apuesta a ser un partido que reacciona ante eso para generar un cambio positivo no preocupar no quedarnos en la preocupación de lo que está mal sino pasar a ocuparnos de las soluciones lo que queremos es tocar la sensibilidad del costarricense decirle tenemos un país con enormes bendiciones con muchísimas cosas buenas hay cosas que se han venido haciendo mal nuestra reacción no es quedarnos cruzados de brazos ante lo que se está haciendo mal ¿qué hemos hecho mal? ¿qué hemos hecho mal? bueno, hemos hecho mal el tema de la infraestructura para nadie es un secreto el grave problema que tenemos en infraestructura este país donde se dejó de invertir desde hace muchísimo tiempo bueno, pero los partidos tradicionales no lo solucionaron y también la nueva opción que era un partido que entra como alternativa tampoco ha resuelto es que no necesariamente algo por ser nuevo es bueno yo creo que no se trata de un cambio por el cambio solo se trata de un cambio de una modificación que realmente esté dirigida a la seriedad a la responsabilidad nosotros somos uno de los partidos que más proyectos ha presentado tenemos propuestas en infraestructura en educación en agilización del aparato administrativo del estado en protección del usuario de los servicios públicos en materia de seguridad y defensa de las víctimas en una serie de temas importantísimos donde hemos trabajado con ahínco y esmero para proponer una enorme cantidad de propuestas serias responsables pero a la parte de esa propuesta hemos puesto análisis de la realidad nacional hemos sido uno de los partidos que más ha denunciado despilfarro corrupción fue nuestro partido el primero que en febrero del 2015 empezó a denunciar anomalías en el banco de Costa Rica llevamos al ministerio público a la junta directiva del banco de Costa Rica y denunciamos el tema de Juan Carlos Bolaños ha sido nuestro partido el único a pesar de tener un solo diputado en la asamblea legislativa que se ha personado a las audiencias de Arecep a oponerse a los aumentos en las tarifas de servicios públicos ahorrándole a los costarricenses más de 12 mil 500 millones de colones al día de hoy nuestro partido no ha gastado un 5 deuda política yo soy un diputado que no he viajado a costa del erario público soy uno de los diputados que más asistencia tiene a sesiones de plenario entonces lo que queremos hacer es una transformación a partir de un proyecto serio de un proyecto responsable pero un proyecto particularmente comprometido y sensibilizado a servirle a la gente no política para servirse sino política para servir y particularmente política para servir a los que realmente requieren los que la pulsean los que luchan por salir adelante ¿qué esperanza tiene de ser un partido de un solo diputado de una provincia ahora ser un partido nacional? bueno estamos muy contentos imagínense la transformación que hemos tenido sin un 5 de deuda política llegamos consolidamos un partido provincial ahora logramos transformarlo en un partido nacional y vamos por un buen número de diputaciones a la próxima asamblea legislativa 65% de los electores en este país manifestaban la más reciente encuesta que no están decididos no saben por quién votar bueno nuestro reto es darnos a conocer con ese sector de población e invitarlos a que nos sigan en la página www.alianzademocratacristiana.com en facebook mario redondo poveda o alianza demócrata cristiana ahí podrán ver nuestro trabajo investigar nuestra trayectoria nuestros compromisos nuestro testimonio de vida que me parece que es muy importante porque ahora uno puede hacer mil discursos y algunos pueden ser muy floridos se trata de qué hemos hecho quiénes somos cuáles son nuestros verdaderos compromisos la prensa de forma general y la propia asamblea legislativa siempre ha tratado de caracterizar a ustedes como un partido evangélico como un partido cristiano pero usted me acaba de decir que es un partido abierto pues a católicos bueno al fin y al cabo todos son cristianos y creen en cristo o sea el tema de sellar como un partido vinculado a un sector ideológico de iglesia suma o resta nosotros no somos un partido digamos lo religioso nosotros somos un partido demócrata cristiano que como partido demócrata cristiano defiende principios cristianos el principio del amor al prójimo de la solidaridad con los que menos tienen la defensa de la vida la defensa de la familia son enseñanzas cristianas que nosotros albergamos defendemos y vamos a seguir defendiendo bueno y que son comunes a los evangélicos a los católicos a las diferentes denominaciones en esa dirección nosotros lo que estamos tratando de consolidar es una propuesta para este país de gente de principios y valores sólidos no gente que es fácil presa de la corrupción no gente que no tiene principios que no le importa la vida no le importa promover el aborto no le importa promover una serie de lo que nosotros consideramos son antivalores que están atentando contra nuestra sociedad estamos absolutamente claros que el fortalecimiento de la familia va a redundar en beneficio para la sociedad costarricense en disminuir las adicciones en disminuir la inseguridad en proteger el ambiente en tener ciudadanos responsables gente que colabore positivamente a construir país y no gente que contribuya a lo contrario en esa línea hay espacio en nuestro partido pero gente de bien que quiere hacer desde la política ayudar a que este país avance una última pregunta don Mario este es un canal que sale en toda Centroamérica y otros países Costa Rica Nicaragua El Salvador Honduras sobre todo en el Capanamá sobre todo en el caso específico de Nicaragua cuál es su visión de la relación Costa Rica Nicaragua que siempre ha sido una relación tirante en un país en donde tenemos 700 mil inmigrantes que viven aquí si es que no son más Mire yo creo que tenemos que tener una muy buena relación con nuestros vecinos eso es lo más razonable generar desarrollo o el desarrollo en Nicaragua va a incidir en disminuir la migración hacia Costa Rica el desarrollo de nuestra frontera va a generar empleos va a evitar una serie de situaciones a veces inconvenientes de ahí que yo creo que la relación en la medida de que exista respeto entre las partes y eso vamos a exigir respeto a nuestra soberanía territorial a la integridad y seguridad de nuestro país en esa medida me parece que la relación tiene que ir tratando de avanzar hacia una mayor armonía hacia una relación de cooperación mutua para tratar de ver cómo logramos el desarrollo en todo Centroamérica me parece que no podemos negar que nos unen raíces importantes y el mundo ha avanzado hacia la globalidad hay bloques de naciones que luchan por su desarrollo nosotros no podemos desconocerlo y por el contrario tenemos que tratar de aprovechar esas oportunidades no en vano el mercado como un centroamericano es nuestro principal puente de comercio eso no puede negarse más bien creo que tenemos que optimizarlo y aprovecharlo muchas gracias don Mario Redondo por estar aquí con nosotros en Costa Rica y gracias a todos ustedes aquí estaremos todas las semanas presentando candidatos tanto a la presidencia como candidatos a diputado que tengan posibilidades de ingresar en el congreso para que usted conozca y decida por quien votar como presidente y por quien votar para diputados muchas gracias y mucha suerte con la alianza demócrata cristiana muy amable bandera azul con flecha amarilla nada más déjeme decir muy amable muchas gracias y y y y y y y